En el año 1229 se proclama el Día Internacional de la Lengua Materna y exhorta a los Estados miembros y a la Secretaría a promover la preservación y protección de todos los idiomas que crean los pueblos del mundo. Este día está dedicado al reconocimiento del movimiento por la lengua vangali desde 1952 cuando la policía y el ejército del Estado de Pakistán abrieron un juego en contra de la multitud hablante y un oyente de la lengua vangali que se manifestaba por sus derechos lingüísticos. A partir del año 2000 se celebra en México el Día Internacional de la Lengua Materna con actividades conmemorativas para promover el multilingüismo en la diversidad cultural. Por tal motivo, el gobierno municipal de San Juan Bautista y Turcepe, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas invitan a la ciudadanía a que y del pueblo general acelerar el Día Internacional de la Lengua Materna durante los días jueves 21 de febrero del presente año con un programa cívico-social a las 17 horas. El día viernes 22 y sábado 23 del mes de febrero a las 17 horas tendremos un programa social que también con exposición de artesanías y muestras gastronómicas típicas de la región así como exposición de dulces de la región y a la popo. Están cordialmente invitados, no falten, habrá mucha sorpresa, el gobierno municipal siempre del lado de la gente. Muchas gracias.